¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Ricardo Corona. Sean bienvenidos a este tópico de bienestar en el cual queremos aportar a tu vida algo que dé sentido, que dé fortaleza. Y hoy quisiera preguntarte, así como una pregunta que vemos en los evangelios y que dice Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta tan más interesante y tan más grande le hizo el Señor? Señor, aquel que lo había negado y que había sido débil en el amor, ahora el Señor le reitera su amor incondicional. ¿Me amas? Le pregunta. Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Le insiste Jesús dos y tres veces, ¿me amas? Y le dice Pedro, Señor, algo entristecido, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Esa pregunta deberá resonar en cada uno de nosotros a cada momento. ¿En qué situaciones? ¿En todas? En el día bueno que hemos pasado. Recordar en la noche, en la meditación o en la oración que hacemos y escuchar la voz de Jesús que nos pregunta, ¿me amas? Responderle, sí Señor, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. En los momentos adversos también debemos de escuchar esa pregunta de Jesús. ¿Aún y en estos momentos me amas? Él sabe que somos humanos y fallamos, pero Él siempre nos hace esa pregunta para saber de nuestro amor. De que en realidad, todo lo que hacemos en nuestro día a día es con Él y para Él. De esta manera, nos sentimos amados y también le manifestamos el amor tan grande que le tenemos. Hay una frase que quisiera cerrar, este tópico, hablando del amor de Dios y el amor de nosotros hacia Dios. Y dice así, Dios me ama cuando más lo necesito, porque Él sabe que cuando más lo necesito, ahí está conmigo. Es cuando más lo necesito, es cuando más lo necesito, cuando más lo necesito, en los momentos de prueba, ¿me amas? En los momentos de lucha, ¿me amas? Esa pregunta que resuene en cada uno de nuestros corazones, nunca lo olvides. Esa pregunta de Jesús, ¿me amas? ¿Cuál es tu respuesta? Dios te bendiga donde estés y a donde vayas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.